Bienvenidos, bienvenidas en esta nueva jornada de noticias de informaciones. Bueno, cada fin de semana nosotros damos inicio al resumen de las noticias de la semana. En particular, el día de hoy sábado con noticias más actuales, cierto, de la jornada y por supuesto con entrevistados, con invitados. Esta tarde le damos una bienvenida, nos acompaña el diputado, don Gastón von Willenbrock, hoy día candidato a la reelección. Por diputado, por la región de Los Ríos, le damos una cordial grata bienvenida, nos acompaña acá en la mesa de conversación. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Saludar a los vecinos y vecinos de Diferencia TV. Y, claro, lo correcto. Te cambió el logo ya. Sí, Diferencia Radio TV, hoy día somos perfectamente claros, Diferencia Radio TV y estamos hoy día implementando, cierto, lo que es la televisión también de poco. Muy bien, muy bien, lo felicito. Bueno, muchas gracias. O sea, hace unos días atrás tuvimos aniversario cumpliendo 30 años en la Comuna de Bailaco, Diferencia Radio TV, el día martes 2 de noviembre, exactamente. Así es, y hoy día no es fácil cumplir 30 años en una radio, sobre todo radio que son radio locales, nuestras, que nos viven de las cadenas nacionales. Y esa es una pelea que me tocaba mucho dar. Como te comentaba, yo soy presidente de la segunda subcomisión especialista de presupuestos, miembro titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y por eso es que me toca trabajar mucho, porque hay que ver los presupuestos, hay que ver también la ejecución presupuestaria, y dentro de la gran cantidad de partidas que llamamos partidas a los que son presupuestos, por decir, Ministerio de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de... Hora hidráulico, por ejemplo. Exacto. Todo lo que es gasto fiscal pasa por nosotros. Perfecto. Con trabajos que, bueno, tú te amaneces en la noche, por supuesto que a esa hora no hay ningún periodista, no hay nadie que te esté reportando, pero ya que tú estabas tocando los 30 años, y que yo lo felicité a Jueguita y a Robinson, que son, digamos, de que le hemos pedido consistentemente a los distintos ministros que han ayudado, a los distintos colegios políticos, según su comisión como presidente, que cada vez vayan destinando más recursos a las radios locales. Porque a veces hay campañas, incluso en campañas nacionales, de distintos ministerios que quieren informar a la gente que creo que si hay concurso, una serie de cosas, pero lo hacen a través de las radios regionales, nacionales, digamos, y dejan de lado la radio que escucha la gente, que es su radio local. Y ahí, en este momento, con el ministro Jaime Belolio, hemos estado impulsando fuertemente, digamos, que ahora vamos a dar otro salto nuevo para que pasemos ya a cifras cercanas al 70% para que esté llegando a las radios locales. Y eso ha sido una pelea de años, porque al principio partimos con 20%, y ahora estamos en 60 y tantos por ciento. Esperamos llegar por lo menos al 70% y pasar también el 50% de lo que los ministerios gastan en dar su información a la comunidad. Don Gastón, como presidente de la segunda subcomisión, como dijo usted, especial, cierto, mixta, de presupuesto 2022, ¿qué prioridades, desde su óptica, hay para considerar para el próximo año 2022 en cuanto al presupuesto en nuestro país? Bueno, estamos con un presupuesto en este momento que estamos estudiando, por eso es que yo he tenido que estar viajando entre el paraíso y nuestra región, estamos más de 1.100 kilómetros, más o menos. Yo viajo, tengo que irme aquí a Puerto Montt, porque hay mayor cantidad de horarios de aviones, eso son cosas que la gente no sabe. Más de alguna vez he tenido que hacerlo también en bus, cuando busco la alternativa para poder llegar, porque cuando tú estás, de todas las comisiones que hiciste en el Congreso, bueno, la comisión de más peso de trabajo es la comisión de Hacienda. Entonces, ahora estamos abocados viendo el presupuesto del año 2022, donde vamos a tener más o menos una inversión de gasto, el gobierno de más o menos 87.000 millones de dólares, está creciendo en un 3,7% respecto al presupuesto anterior, pero vamos a tener en varias partidas una disminución de más del 20%. Ahí estamos bien en la negociación. ¿Por qué? Porque hemos gastado mucho más de lo que tenía un presupuestado. Y por lo tanto, cuando tú gastas más en una casa, tienes que decir, bueno, ¿cómo me equilibrio? Y a nadie le gusta equilibrarse, porque él significa apretarse el cinturón. Y lo que queremos tratar es que ese apriete del cinturón no sea muy fuerte, que sea lo más tenue posible, pero en la línea, digamos, de ordenar la casa. Porque nunca pensamos, nadie pensó que esta pandemia, por lo que hoy día estamos conversando con mascarilla, iban a ser tan largas y tan fuertes. O sea, ni los equipos médicos más connotados del mundo pudieron decir efectivamente que este va a ser tan prolongado que incluso iban a poder mutar a una segunda variante delta, digamos. Que es mucho más contagiosa. Mucho más contagiosa, mucho más peligrosa. Más rápida. Y por eso ahí yo recomiendo, aprovecho de ocupar, digamos, tu radio de diferencia para decir que ojalá todos tengamos la tercera vacuna. Yo ya tengo la tercera vacuna y también están toda la gente joven con la tercera vacuna porque podemos producir una inmunidad de regaño, que es lo que se quiere. Y por lo menos si es que te llegas a contagiar, no significa, digamos, que puedas terminar en una UCI, una unidad de tratamiento intensivo. Entonces, estamos con un presupuesto, con una pandemia que se tuvo que sacar recursos para inyectar la salud fuertemente. Y eso, digamos, significó también que a tracito, digamos, de la pandemia de la salud, que a mí me preocupa enormemente porque soy miembro de la Comisión de Hacienda, viene la pandemia económica, que es tan fuerte como la pandemia sanitaria, lamentablemente. Y ahí llegamos a tener dos millones de personas que estaban cesantes. Hoy día vamos más o menos en una que está cesante. Bueno, tenemos que ver cómo le damos las manos a esa persona y cómo vamos equilibrando un presupuesto con otro o un ministerio con otro para poder, digamos, empezar a ordenar la casa, esperando, Sergio, que esta pandemia baje. Tú ves que ahora está subiendo nuevamente. Pero, bueno, suponemos que es por las fiestas que hubo y ahí que se liberó un poco. Pero si tú ves a nivel mundial, bueno, hay países que tienen cifras de cantidad de muertos que son impresionantes. Nunca habíamos pensado eso. En ese sentido, ¿el gobierno lo hizo muy bien con respecto al proceso de vacunas, en asegurar vacunas para stock de vacunas en nuestro país? Sí, totalmente. Tengo que decir que hasta colegas míos de la oposición reconocen que efectivamente podrán criticar muchas cosas al gobierno de Piñera. Y eso no es tema de la conversación. Pero sí hay una cosa que ya he reconocido a nivel internacional, es que Chile fue, a nivel regional, me estoy refiriendo a Latinoamérica, por decirlo así, fue el primer país que tomó posición, pero tomó una posición agresiva. O sea, no pensó en estos chicos, yo te puedo ver, como te he incluso influencias, hay presidentes que llamaban al presidente Piñera pidiéndole vacunas, porque en su país no se había movido a tiempo y estaban con problemas de dosis vacunas. Y nosotros en este momento, imagínate que pudimos poner rápidamente las órdenes y asegurar, porque ocurre que esto fue tan, yo diría, complejo, de que una vez que aseguramos en algunos países, a través de los laboratorios que cerramos el negocio y ahí había que pagar, rápidamente, pero después, imagínate, cuando teníamos que traer de China o de otros países, esas dosis, había problemas con una traiga, porque te la podían dejar en un aeropuerto internacional, porque no tenían vacunas y no llegaran a Chile. Por eso es que tenían que ir en la noche, los aviones, para poder llegar a este, poco menos hacer un trabajo de joyería, para que llegaran esas vacunas a Chile. Y hoy en día, para dejarte tranquilo, te quiero decir que no solamente estamos ya con la tercera vacuna, sino que incluso va a quedar para el año 2022 una cuarta vacuna de emergencia. Una buena noticia eso, una buena noticia, considerando que la pandemia no ha terminado. Se finalizó el estado de excepción constitucional, pero la pandemia continúa. Eso yo creo que es importante reiterarlo, y nosotros como medio de comunicación lo hemos dicho muchas veces acá, porque, claro, cuando se dijo se termina el estado de excepción constitucional, pareciera ser que muchos pensaron, o hicieron la idea de alguna manera, que terminaba también la pandemia, y no es así. La pandemia continúa, por lo tanto debemos de seguir cuidándonos. Solamente para finalizar, don Gastón, diputado, el tema del presupuesto 2022, ya que ustedes también lo decíamos, insistimos, es presidente de la segunda subcomisión especial mixta del presupuesto 2022. Solamente para finalizar con este tema, en cuanto a prioridades, ¿está considerado vivienda? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque la región de los ríos es una de las regiones de Chile con mayor escasez de vivienda. Sí, correcto. Mira, lo que quiero, en el fondo, es decirte que queremos poner mucho, mucha fuerza en lo que es vivienda, en este caso, también lo que es obras públicas, hay caminos incluso que llegamos a la eternidad y que todavía no terminan de concretarse. También es muy importante, digamos, que sigamos caminando con el tema del agua potable rural, que se ha trabajado bien, pero se podría trabajar mucho más, con mucha más agresividad. y es muy importante, digamos, que vamos a tener que reforzar salud, porque eso es de lo que nos está hoy día tocando con mucho más fuerza y debemos que, no sé si le vamos a ganar a esta pandemia. Pero debemos considerar que el próximo año va a tener la pandemia igual, ¿no? Tenemos que pensar a saber cómo convivir con esta pandemia. Y también me he preocupado como presidente de la Segunda Subcomisión de algo que es también fundamental, que es el deporte. Y ahí te tengo una muy buena noticia. Bueno, nosotros acá en Payaco tenemos un tema que lo venimos conversando hace mucho rato, de hecho, de paso, desde la administración anterior, la cual ya estaba hoy día en el municipio, ¿verdad? con respecto al polideportivo en Payaco. Es una teleserie para nosotros porque viene hace mucho rato y no sabemos cuándo va a finalizar. Fuera el micrófono conversamos un poquito acerca de eso y le dejo el micrófono para que usted nos comente ya que usted también es parte de ser todo del presupuesto del deporte o lo ha visto también precisamente desde el Parlamento y creo que por ahí se acordó mucho de Payaco y quiero preguntarle al respecto de aquello. ¿Qué pasa con el polideportivo hoy día en nuestra comuna? ¿Va o no va? ¿O queda ahí? Es muy buena pregunta, Sergio. Como hemos conversado, dentro de los ministerios que yo reviso en detalle está el Ministerio del Deporte de la ministra Cecilia Pérez y bueno, también la caridad comenzó por casa. Yo sé que se lanzó tiempo atrás un mega polideportivo que por ahí quedó unas maquetas, una cosa por el estilo, pero ahí quedó y también con problemas de cómo lo puedes mantener. Cuando tú haces una cuestión gigante después no tienes cómo mantenerlo. Pero la buena noticia es que yo conseguí, te estoy hablando ahora, conseguí con la ministra Cecilia Pérez que priorizara un polideportivo, un nuevo polideportivo en la comuna de Payaco en el esquema que ellos como Ministerio del Deporte promueven los polideportivos que son como seis etapas que tú partes con un polideportivo y ese polideportivo va creciendo en el tiempo. Lo que me conseguí y que es muy importante, me conseguí un polideportivo para Payaco en lo cual la ministra Cecilia Pérez me pidió que teníamos que contar por lo menos mínimo 5.000 metros de terreno. Si puede ser más, mejor, porque así tú puedes ir creciendo en el tiempo. Y también me aseguré que tuviera financiamiento de 5.000 millones de pesos. O sea, ese polideportivo está financiado. Hay financiamiento de otros que no tienen financiamiento. Pero acá vamos a conseguir un polideportivo que tiene financiamiento para partir con 5.000 metros cuadrados de terreno que es lo que necesitamos. Y también con una inversión sectorial que también es importante y quizás tengo que explicar eso a la gente para entender cuando digo sectorial es que el Ministerio de Deportes lo financia. No tenemos que pasar porque a veces la mitad la hacía los goles la mitad la hacía el Ministerio de Deportes. Y así queda en una parte entrampada. Y ahí queda O se dilataba más. Se dilataba más o nunca se hacía. Bueno, yo me aseguré con la Ministra del Deporte que fuera financiado 100% sectorial. O sea, que sea plata del gobierno a través del presupuesto que la asigna el Ministerio de Deporte. y yo le comuniqué al alcalde el doctor Miguel Ángel Carrasco hemos conversado mucho sobre este tema esto ha sido muy recientemente porque incluso me acordaba de la celebración que estuvimos aquí en Payaco para los 87 años me emocionó mucho cuando vi a esta chica Natalia Soto me parece que era la baquetbolista la chica que fue hija ilustre de Payaco premiada una gran baquetbolista pero no me he equivocado enorme porque premiaron como 10 personas pero yo creo que Natalia ojalá que tengamos muchas Natalia y así como en su momento los Tomás González pero lo importante es que lo que me pidió la Ministra y el alcalde lo sabe es que el alcalde va a poner al jefe de CEPLAC por un lado y como contraparte al jefe de infraestructura del Ministerio del Deporte eso fue lo que lo que pidió eso fue lo que se conversó recientemente con Miguel Ángel Carrasco y si los dos equipos y eso es importante y eso lo digo públicamente si los dos equipos se mueven bien y si los consejales también ayudan y también la comunidad porque hay que escuchar a la comunidad ¿dónde ponemos esto? lo importante Sergio es que pongamos los bueyes delante de la carreta como digo yo ¿en qué sentido? que primero segundo y tercero la prioridad sea Payaco Poli Deportivo Payaco la bandería los colores políticos esa cuestión es el cuarto quinto lugar en este momento lo que tenemos que pelear que tenemos un polideportivo en la mano que tenemos los equipos para hacerlo que tenemos la ministra jugar por nosotros que tiene el diputado jugado por nosotros y que depende absolutamente que nos movamos bien si nos movamos bien podemos tener un polideportivo de primer nivel como corresponde como se merece Payaco y quizás cuánta gente es joven cuántos chicos cuántos colegios cuántos establecimientos ocasionales van a poder hacer uso de este polideportivo que es un polideportivo de primer nivel así que creo que en ese sentido tenemos que poner a Payaco en primer lugar y empujar todo el carro para que podamos conseguir este polideportivo además viene con un convenio especial que los primeros dos años te ayuda o a veces 100% depende de las relaciones con la alcaldía el financiamiento para su operación porque a veces cuesta bueno como lo pero o la municipalidad no tiene plata para operarlo bueno tú estableces un convenio que los dos primeros años te lo financia también el ministerio del deporte bueno eso lo conseguí por estar como presidente de la segunda subcomisión especial mi interpresupuesto que me toca revisar el presupuesto del ministerio del deporte y le dije a la ministra bueno cuando Payaco y así como estamos hoy día estamos pujando ya un hecho se está desarrollando ya están los terrenos y todo como en el municipio de Fuchono con el alcalde Claudio Lavado también le conseguí ya los recursos que fueran sectoriales porque estaba medio entrampado ahí en la parte en el gole porque también había otro de Valdilla pero le conseguí que ya el de Fuchón no se va a hacer y mi esperanza y toda mi energía la voy a poner para que se concrete junto al alcalde Miguel Ángel Carrasco el polioportivo para Payaco buena noticia entonces una excelente buena noticia estamos conversando con el diputado don Gastón de Fonville que hoy día candidato a la reelección por la región de los ríos dicho de paso como diputado nuevamente un diputado que tiene 100% de asistencia en el parlamento hay que decirlo uno de los principales autores también de que existe hoy día cierto y que sea concreto finalmente la región de los ríos en esos años ¿cuántos años atrás aproximadamente diputado? eso fue acabamos de cumplir hace poco 14 años 14 años claro 14 años y esa fue una lucha enorme conversamos fuera en el micrófono el único parlamentario diputado que quiere actualmente vivir en el parlamento de los que en ese tiempo trabajaron mira los que se juzgaron tú sabes que yo siempre sigo abierto yo no tengo problemas atrás de mis colegas o esto porque no yo no vivo de eso pero los que se juzgaron en ese momento fue cuando estaba separado acuérdate que antes estaba el distrito 53 y el distrito 54 y eso era la región de los lagos en ese tiempo solamente y dependíamos de la región de los lagos nosotros éramos el patio trasero de los lagos acuérdate que el intendente de los lagos era el que cortaba el queque por decirlo así vulgarmente y llegaba migaja a nuestra comuna incluso migaja también a Valdivia y en ese tiempo el intendente era el actual senador Rindaná Quintero se había gastado como cinco presupuestos en Puerto Montt bueno no llegaban acá por eso tuvimos la lucha que mucha gente me paraba en la calle y me decía no pierdas su tiempo jamás van a hacer región afortunadamente no lo escuché te lo digo de corazón y contestando a tu pregunta directamente bueno en ese tiempo estaba Roberto del Mastro que en paz descanse estaba Exeguel Silva que después ella no fue diputado que diputaba también por Valdivia cuando habían dos y dos y por el 54 estaba mi amigo Enrique Jaramillo que ya no era diputado y lo único que queda Garthofo Millebrock que marchó por las calles digamos de Valdivia y en el Congreso por estar en Hacienda por eso no me he movido de la Comisión de Hacienda porque ahí donde se cortan las platas y ahí creamos dos regiones Sergio creamos que han juntas creamos Ariquipa y Parinacuata y la región de Los Ríos y eso fue hace más de 14 años Perfecto Diputado ya va como bueno va la reelección por diputados por la región de Los Ríos que es lo que lo motiva a usted y por qué toma esta exigencia nuevamente de poder seguir trabajando o de querer seguir en el Parlamento Muy buena tu pregunta porque el trabajo de diputado no es fácil en qué sentido que tú tienes que estar trabajando en dos partes o sea en tu región los días o fin semanas que te dan como hoy día que estamos un día sábado ¿no es cierto? pero el Congreso está a 1.500 kilómetros de distancia y tienes que irte a tomar un avión o irte en búho en la noche como lo he hecho yo entonces uno dice a lo mejor es el gobernador por decirte no tengo nada contra el lujo el tino no se hace sentir algo así pero quiero decir que tú estás aquí en tu propio territorio no tienes que tener llegas o miras a tu casa como se dice bueno uno lamentablemente la parte más negativa de este trabajo es que tienes que estar moviéndote para arriba para abajo y acuérdate en invierno en el sur nuestro las cancelaciones los vuelos y todo lo que está atrás te cancelaron un vuelo tenés que ir corriendo para poder tomar el búho y ese tipo de cosas entonces uno dice bueno ¿y por qué quieres seguir como diputado? bueno por algo bueno primero tengo que decir que yo vengo de una sentencia política mi tío que en paz descansa Julio Fonville fue un gran senador de Valdivia al sur de Chile diputado y senador que dejó una tremenda escuela y una gran cantidad de obra en nuestra en ese tiempo eran más grandes los distritos y y la parte política del servicio de la comunidad de los Fonville la tengo adentro igual que la hered digamos como corresponde hasta el día de hoy gente que se acuerda el coloso del sur como le decían el tío Julio por la fuerza que tenía para sacar adelante los proyectos y y yo digo si yo he estado si di la pelea para crear la región de los ríos que es bueno que tú lo hayas recordado porque mucha gente se olvida y que multiplicamos muchas veces los recursos que están llegando ahora y somos nosotros los que tomamos la decisión de inversión acá en nuestra región de los ríos las 12 comunas que componen la nueva región de los ríos y no dependemos de Puerto Montt bueno si tú puedes dar esas peleas bueno hay muchas peleas que hay que sacar adelante y que uno ve todavía que Santiago es Chile y yo soy de los que pienso que Chile no comienza ni termina en Santiago y eso mientras no demos pasos fundamentales y así como escuché en el aniversario de Paiaco algo montesino cuando dio un mensaje y el mensaje fue tratemos que también los sectores rurales tengan también la misma oportunidad que tienen los sectores urbanos o por no decir las grandes capitales no tenemos habitantes ni de primera ni de segunda clase y sin eso podemos ayudar a empujar a eso y si eso significa sacarse la muda y trabajando y en la comisión de hacienda la comisión de hacienda no estoy en la comisión de hacienda porque me la regalaron a mí año a año me evalúan para ver si yo sigo en la comisión de hacienda y te quiero decir desde que llegué hasta el momento de hoy he seguido permanentemente la comisión de hacienda y por qué porque ahí en matrata pública quizá la gente te dé menos pero es ahí donde se cortan los recursos y ahí sin recursos no llegan a las regiones los recursos que hacen para que sepa la gente los recursos que hacen los CORE que distribuyen después grandes se las aprobamos nosotros en el Congreso Nacional o si no no llegarían a la región de los ríos bueno si estamos hablando de regionalización descentralización bueno lo importante es cómo poder multiplicar que lleguen más recursos a la región de los ríos y que esos recursos sean bien administrados y bien distribuidos diputado muchas gracias por estar con nosotros esta tarde estamos en contra del tiempo hace un buen ratito quisimos darnos el tiempo de conversar hablar un poquito con usted ya que estaba perdido por acá porque se lo dije fuera del micrófono hace un momento atrás no lo veíamos mucho por acá pero ya lo vemos acá y nos alegra de todo corazón y le agradecemos también de acceder a esta importante entrevista de poder conversar acá a la mesa de conversación donde siempre lo decimos vienen diferentes parlamentarios independiente de color político conversamos lo que se debe de conversar en cada situación en cada momento muchas gracias diputado te agradezco Sergio tu gentileza muy buenas tus preguntas porque tocamos muchos muchos temas y bueno ahora cuesta más reencontrarse porque me ampliaron ahora antes tenía 7 comunas ahora tengo 12 comunas que toda la región hoy día no tiene diferencia entre un senador y un diputado en la región de los ríos y ocurre en algunas partes de Chile en que son iguales por ejemplo antes tú tenías un distrito más chico pero es un senador hoy día no por ejemplo un senador tiene las 12 comunas que es la región de los ríos y un diputado tiene exactamente las mismas 12 comunas de la región de los ríos así como están moviéndose de un lado entiendo bueno eso se ve también debidamente precisamente lo que les mencionaba que a lo mejor por eso igual no está seguido por acá pero le agradecemos su visita hoy día nuevamente insisto su trabajo que está realizando y muchas gracias por acompañarnos el diputado actualmente don Gastón Fonville y el día de candidato a la reelección por diputado en la región de los ríos muchas gracias que tengan una buena jornada y a las vecinas y vecinas de Payaco un abrazo de su plato Gastón Fonville muchas gracias muy amables siga con nosotros no se vaya de nuestra sintonía y estamos con más informaciones que no se vaya y no se vaya de nuestra sintonía Gracias por ver el video.